Esto sucedió en el Ofoque Radio Show. Para todos ustedes, es un honor nosotros saludarles a todos ustedes de Ofoque Radio Show. Hoy, que podemos saludar a nuestro público, doctor, el público que se mantiene día a día. Un programa ligero. Buenas noches, este intro tan largo. Te siente. Y este intro tan largo de ustedes, esta saludadera. Sal de ese cuerpo, Ofoque. Ya, buenas noches. Pero, ¿y qué fue? ¿Sandy qué es, Sandy? Mira algo, buenas noches. Oye, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo tengo varios temas. ¿Empezamos con una encuesta o con un chisme de una vez? Empecemos con dinero. Vamos con el chisme. Sí. Con dinero. Ey, una pregunta. Está. ¿Cuál es la ñoñería de los artículos urbanos? Oh. Hago el comentario. Sí. Iniciando, realmente tengo varias semanas. Varias inquietudes. Varias semanas, varios meses. Dándole. Como viendo esta vaina. Es más años. Viendo esta vaina. De estos tigres. Que tú. Te pasas la vida entera hablando bien de ellos. Y no te escriben para agradecerte. No te dan las gracias por tú. Hablar bien de ellos. Ponderarlo de una manera positiva. Hablar bien de ellos. Resaltar lo positivo de su carrera. Un día tú haces un comentario. No. Y un comentario quizás en la plataforma de apoyarlo. Con intención de apoyarlo. Iba ahí con respeto. O aconsejarlo. Porque puede que el comentario no sea positivo. Pero si es con respeto. Debe ser aceptado. Claro. Porque usted no es perfecto. Usted no es Michael Jackson. y de una vez aparece que te odian, que te bloquean, que te escriben para decirte de toque, que llaman. Que, o sea, pero cuando es lo positivo también llamen. Desde la ñoñería. Fíjate, ahí se demuestra lo ingrato que son ellos. O sea, por una sola vez, olvidan todas las veces que tú has hablado en bien de ellos. O sea, la ñoñería. Y no son todos. Es como el 85, 90 por ciento. No son todos. Casi. ¿Cuál es la ñoñería? Voy a mencionar nombres, que yo no tengo que ver. Vamos, vamos, vamos. En estos días, Amara la Negra, hago un chiste, ¿no? Que Amara la Negra, que a mí no me gustan las mujeres morenas. No, me gustan las mujeres morenas. Amara la Negra es para mí, para mí. La mujer, entre las mujeres dominicanas, entre las urbanas, con la belleza más natural. Sí. Preciosa. Esa negra es bella, preciosa, se viste bien, es simpática. Talentosa. Talentosa. Tiene tamaño, tiene cuerpo, de todo. Pero no me gusta la mujer morena. Es lo personal, es mi gusto. Que no tiene nada que ver con lo profesional. Yo una vez vino a Amara y me escribió. Pero es tu gusto. Pero tengo la vida, resaltando que Amara es una de las artistas que pegó un tema más internacional. Lo bien que se ve. Es más, mira, ustedes hasta hablaron una vez de una mochila también. Lo bien que se maneja. El proyecto que ella tenía, la Yudai, eso. Y nunca me escribió. No, no. Me escribe cuando digo algo. No, así no. Que no hace un favor. Que fue un chiste. Fue un chiste. Yo voy a beber un chiste. Mi hermano, que lo quiero, que voy para Nueva York y espero verte, Cass, DJ Cass. Que también, de hecho el comentario que él puso también fue con mucho respeto. Molesto por un comentario que hiciéramos hace como tres o cuatro meses. No fue el comentario de ayer, antes de ayer. Donde yo dije, porque yo no sabía la posición de él en cuanto al artitaje. Si él pega una canción como DJ, yo lo que entiendo es que él le iba a punchar, que él la iba a tocar en vivo, no que él le iba a cantar. Era lo que yo pensaba. Yo no sabía que él se iba a poner, tú sabes. No iba a lanzarse al artitaje. Y lo dije un día aquí, no, ustedes que no sé qué. Cass, cuando hablemos bien de ti también, que yo peleando he dicho aquí que uno de los discos más internacionales ha sido el tuyo. Que peleé con los Pepe. Prácticamente le dije, no. Y usted es el tuyo internacional que es cubido, papá, usted está seguro. Se lo dije yo a los Pepe. También hágalo. Y entonces eso él no lo vio. Y publique a uno también. Y dele la gracia cuando uno habla bien de usted. Cuando uno dice que usted, cuando le pelea a los foques ayer. Porque dijo, dije que no, que el inque si yo quiero la rubia esa. Dije que fue que pegó el inque. Yo dije que no, que el inque tiene magia. Lele pot, que por poco también no mataba. También publiquelo. No relajelo. Y te hago ese ejemplo porque son todos que son así. Todos los, o por lo menos el 90, 95% de los artistas son así. Nada más se dirigen a ti. No aceptan sugerencias, señores. Cuando tú hablas de ellos. No aceptan sugerencias. Y que aquí no se les falte el respeto a ningún artista, por lo menos de mi parte. Se sienten bien todos, todos. Se sienten bien solo cuando tú lo hablas bien de ellos. Como que ellos son merecedores de todo. Hace algún tipo de comentario positivo a favor de ellos. Déjeme trabajar, que yo lo dejo trabajar a usted. Yo me meto cuando usted está haciendo una canción. Pero cuando se comenta algo, señores, reitero, quizás en el plano de sugerirle o sugerencia para ellos, ellos lo toman como mal. Fíjate una cosa. Y entonces sí publican ese sentir de ellos. Lo negativo, lo negativo. Pero tú viste el caso de Doble T. Doble T está aquí ya conmigo. Que incluso se fue de aquí y ni siquiera se despidió de mí. Él está aquí ya en verdad, vida real. Pero, pero que tú eres. Que es mío, Doble T es mío. Pero hablando contigo ayer, eso fue fuera del aire. Yo no tengo que ver. Pero es mío. Y se lo dice, pero déjame encenderlo. Trabajar. Por eso. El trabajar. Lo que pasa es que nosotros tenemos todos los días que venía aquí a hablar en bien de ustedes. No, no, no. Es que el trabajo de nosotros es. Nosotros no somos una computadora. Cuando viene a uno hasta se equivoca aquí. Porque la magia de Alofoque Radio Show ha sido esa. Que nosotros chipeamos. Claro. Las cosas de nosotros, de la mente, de lo que uno sabe, uno es muy natural. Pero Sandy, fíjate, por ejemplo, doctor. Como nosotros vinimos a resaltar ahora. Oye, los Pepe, ahora sí están. Porque ellos mismos saben que estaban desenfocados. Desenfocados. Desenfocadísimos. Y los chanceamos. Ellos lo admitieron. Cuando sacaron el Zodico. Cuando sacaron el Zodico. Malísimo. Los chanceamos. Nos salimos a meterle mano al aire. Y cuando trajeron el Zodico Bueno ayer, los resaltamos que el Zodico está bueno. Claro. Y es verdad que el Zodico está bueno. Pero entonces. Y con lo mejor de los deseos de que ellos puedan conectar de nuevo con el público, señores. Una ñoñería tototida. Una cosa que han mantenido en el caso de los Pepe, por ejemplo. En mi caso, que yo tuve, lo conozco a ellos. Han mantenido siempre la humildad. Aún en su mejor momento. Pero se sienten mal los artistas. Siempre. Casi todos. Están muy ñoños. Cuando usted le hace un comentario tipo sugerencia. Pero que usted... Lo asimilan mal. Pero que usted es artista. Usted se debe al público, a los comunicadores. Y aquí se le apoya a todos. Y comienzan a bloquearte seguido. Óyeme. Déjenme trabajar. Que yo no me meto cuando ustedes hacen su letra. Y ponen malas palabras. Dicen lo que sea. Yo no me meto en eso. Déjenme trabajar. Este es el trabajo de nosotros. Y aquí no se les falta el respeto. Aquí todos los comentarios son en base al respeto. Fulano. Mira. Yo creo y entiendo que esa canción no va. Porque mira que... ¿Tú entiendes? Nosotros hemos resaltado aquí. Lo bueno y lo malo. Porque también hay que decirlo. Si hay un disco que lamentablemente no, no, qué sé yo, no da pinta, no está de nada prácticamente. Nosotros tenemos que venir aquí a ser hipócritas y decir, hey, qué gran disco sacaron los muchachos ahora, qué sé yo. No, cuando los Pepe sacaron el disco ese de Vaina... Vaina... Sí, sí, flota, flota, flota. ¿Qué dijimos nosotros aquí? No, eso no está. Ey, ey. Eso no está. Tú sabes quién debo yo felicitar a la materialista. Pues la materialista... Yo hice un comentario aquí a favor de Insuperable en el tema de la tiradera. Porque yo averigué y me dijeron que ella no le está tirando a la materialista. Y como mi comunicación es más cercana con la Insuperable, he hablado a favor de la Insuperable. Yo nunca he compartido con la materialista, nunca he salido con ella. Lo que yo sé, lo leo. Ahora, si me llaman y me dan datos, son otros 500. Y aún así la materialista me trató con respeto. Me dice, yo sé que ella es la tuya, pero yo te quiero, negro. Me dijo... ¿Quién? Yo vi... E inclusive ya subió un post muy bonito. No, porque en Sosuba cuando me tocó presentarla, yo la presenté por todos los altos. Increíble. Porque es que no es nada personal. ¡Eso es mi trabajo! Es que ellos tienen que entender que esto es nuestro trabajo. No, no, no. Entonces, a los artistas urbanos, por favor, dejen su... Su ñoñería. Su ñoñería. Que este es el trabajo de uno, al igual que el de ustedes, cantar. Ya. Ustedes ni mandan saludos, ni mandan cuartos, ni nada. Para que uno esté hablando bien de usted, uno habla bien de usted, si usted lo hace bien. Y ni siquiera lo estamos molestando. ¿Me entiendes? Nadie, no... Nada, nada. Aquí tampoco se pide fiesta, ni party. Nadie se pide fiesta. Yo no le pido fiesta a nadie, ni nadie. Y me busco un peso con ninguno. O sea, que uno abre la boca, eh, cuando siente lo que debe decir. Yo ninguno me busco... Ni con Marvin, que pertenece a la compañía, me busco yo un peso. Ustedes buscó un peso con Marvin, profesor. Deberíamos estar bien. Y usted se buscó un peso con Marvin, profesor. Con el que menos nos hemos buscado. Ya, pues entonces, yo no me debo a ningún artista. Así es. Todas las opiniones. Ahora, si un día yo le falto el respeto y digo algo fuera del marco del respeto, dígame de todo, salgame a buscar, entreme a palo. Pero mientras yo hable con respeto, déjeme hacer mi trabajo y deje su ñoñería. Así mismo. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias.